Bien, ahora vemos que pasó a la siguiente fase definitiva con el Congreso. Vemos positivo esta apertura a escuchar diferentes sectores. Sin embargo, sentimos que la discusión debería ser más amplia de parte del Poder Ejecutivo con más sectores económicos para poder tener acuerdos. Es un tema tributario, sabemos que a nadie le gusta que le pongan más impuestos, eso es tocarle su bolsillo directamente. Sin embargo, es importante y es necesario fortalecer también las finanzas del Estado. Sin embargo, necesitamos también tener la otra cara de la moneda, que la gente tenga claridad de para qué se van a usar esos recursos, tener planes concretos y tener transparencia y rendición de cuenta en las ejecuciones públicas, mejorar la capacidad de implementación de la inversión pública y ver cuáles son los sectores prioritarios a los cuales se va a destinar esa inversión. Entonces, son varios puntos que es importante abordar para poder tener transparencia y conciencia de la población de que necesitamos todos pagar los impuestos que nos corresponden.